¿Queréis saber cómo hacer jabón líquido para lavar la ropa, completamente natural, con un aroma fantástico? Materiales y utillaje que vamos a necesitar para hacer el jabón líquido. Pues una olla de aproximadamente 3 litros de capacidad. Una cocina para calentar o cualquier cosa que tengáis para calentar. Una balanza para pesar el jabón. Un recipiente, 2 litros de agua. Un rallador para rallar el jabón. Con una ralladora manual como esta que es genial. Yo lo voy a rallar en esta ralladora y si os interesa una como esta os dejo un enlace para lo que queráis comprar. Es fantástico, vale en la cocina para picar toda clase de verduras y además es ecológica, no necesita electricidad. Se tira de aquí y lo compra todo. Es un invento genial y además podéis picar hielo si queréis. Bicarbonato de sodio, ácido acítico. No imprescindible, pero sí muy muy recomendable. Un vasito para disolver el bicarbonato y el ácido cítrico. Esencia de romero, aceite esencial de romero. Tampoco es obligatorio, pero le da muy buen olor. O si no, podéis utilizar aceite de lavanda, aceite de naranja. Estos son opcionales. Estos aceites los he extraído por el método que os dejo en estos vídeos de por aquí. Las cantidades, final del vídeo. Vamos a comenzar a hacerlo. En primer lugar, añadimos los dos litros de agua en la cazuela. Calentamos hasta ebullición. Mientras se calienta vamos a aprovechar a picar el jabón. Este jabón lo hicimos en este vídeo. Y os dejo por aquí. Vamos a cortarlo en trozos más pequeños para que la rayadora pueda trabajar, la máquina pueda trabajar bien. ¿Veis? Este jabón está bastante seco. Si decidís rayar en vez de picar, pues no hay ningún problema, porque ya directamente podéis empezar a trabajar con esto, que se llama mandolina. Ralláis así y os queda esta estructura. Está bastante bien. Yo lo voy a hacer con la otra máquina. Cortamos en trocitos. Muy bien. Pues ahora lo voy a poner aquí. Bueno, terminamos de rayar. Pues ya tenemos hirviendo el agua. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner ácido cítrico y el bicarbonato de sodio en un recipiente que aguante el calor. Porque si lo ponemos en uno que no lo aguante, como le vamos a añadir agua hirviendo ahora para disolverlo, pues sería un mal asunto. Entonces, simplemente ya hemos puesto el bicarbonato de sodio aquí y el agua ya está hirviendo. Una vez que esté hirviendo el agua, le bajamos un poco para que no hierva fuerte. Y ahora le añadimos de este agua aquí en el recipiente donde hemos puesto el bicarbonato y el cítrico. Se va a producir una reacción química. No os preocupéis, no es nada peligroso. Solo desferen de dióxido de carbono. Bueno, y como el bicarbonato está en exceso, la idea es que os quede una pequeña cantidad de citrato sódico que lo que va a hacer es eliminar la cal del agua y os va a ayudar en el lavado. Añadimos un poquito, no hay que preocuparse. Lo único que hay que hacer, como os digo, es añadirlo poco a poco. ¿Veis? Es como la sal de fruta. Le añade un poquito. Y ahora yo lo voy a poner a remover, porque tengo un agitador magnético, pero vosotros lo movéis con una cucharita y ya está. Como os digo, la espuma que se produzca, no os preocupéis. Es normal, es una reacción química muy sencilla, nada peligrosa. No os podéis... no pasa nada, en absoluto. Es dióxido de carbono lo que se desprecia. Vamos a producir lo mismo que nosotros al respirar. Bien. Ahora, que ya está hirviendo el agua, vamos a añadir el jabón que hemos rallado. Las cantidades al final del vídeo. Removemos. Bueno, esto ya está casi disuelto. Así es que ahora ya le vamos a añadir el bicarbonato, la mezcla de bicarbonato con ácido cítrico. Le vamos a añadir el jabón que nos va a ayudar a que el jabón tome mayor capacidad de disolución. Le vamos a añadiendo la mezcla del bicarbonato. Y veis, ya prácticamente está totalmente disuelto. Le falta un poquito. Mira, aquí hay unos troquitos grandes que me he dejado. No se disuelven bien, pues los quitamos y ya. Esto os tomará, pues el color que tenga el jabón. Si utilizáis un jabón blanco, pues quedará así blanquecino. Y si utilizáis un jabón como este, que se hizo con aceite de cocina usado y tenía un tono amarillo, pues os sale amarillo. Pero no huele mal ni nada de más. En aquella ocasión yo le añadí aceite de lavanda y huele bastante bien. Y veis que no se está disuelto. Y en el bicarbonato, pues ponéis simplemente, que añadís más agua. A bicarbonato le cuesta disolver, a pesar de que hemos puesto ácido cítrico, pero... Y reacciona, pero como está en exceso el bicarbonato, que es lo que pretendemos, pues lógicamente le cuesta un poco. Seguimos, añadimos el bicarbonato. Ahora vamos a mover total, hasta total disolución, los de los pequeños trozos que queden. Y esto ya. Dejaremos que se enfríe y luego le pondremos aceites esenciales. Cada uno al que quiera. Yo le voy a poner de romero, que me gusta mucho. Y además el romero tiene unas propiedades excelentes. Esto cuando se enfríe, tomará una consistencia mucho más viscosa. Pero no lo suficiente viscosa como para que no lo podamos usar. ¿De acuerdo? Así es que bueno. Ahora ya simplemente vamos a esperar... Veis que estos pequeños trocitos que hay por aquí se nos disuelvan. Y si no, si tenemos mucha prisa, pues los sacamos y ya está. No pasa nada. Venga. Volvemos cuando ya esté esto frío. Bien, pues esto ya se ha enfriado lo suficiente. Y esta adquiere una, como veis, una consistencia gelatinosa. Ahora aún se enfriará más. Y cuanto más se enfríe, mayor viscosidad adquirirá. Pero veis que es un líquido ya de viscosidad razonable. Bien, ha quedado muy bien, muy transparente. Vamos a añadirle... Evitar el consumo, reutilizar y reciclar. Esto es lo más importante. Vamos a medir el pH. ¿Sabéis lo que es el pH? No. Pues miraros este vídeo que ya sabéis, os dejo por allí. Bien, vamos a medir el pH de este jabón. Tiene un pH... está muy bien. Perfecto. Tiene un pH ideal para un jabón. Para un jabón para lavar la ropa. 9,23. Perfecto. Bien, y ahora lo único que nos queda es echarle el aroma. Yo he dicho que le voy a poner aceite esencial de romero. En el inicio de la descripción y en los comentarios os dejo un enlace. Voy a hacer un vídeo de cómo hacer aceite de romero. Pero, si queréis comprarlo, os dejo un enlace. Para que podáis comprar esta maravilla de aceite esencial. Esta gente es seria. Si no, no os lo diría yo. Le vamos a poner... Unas gotas. Ya sabéis, al final la receta. Vamos moviendo a la medida que lo vamos incorporando. Suficiente. Un magnífico olor natural de romero. Olor magnífico. Nos quedará la ropa con un olor genial. Fijaros, ya esto tiene una consistencia maravillosa. Así es que ahora lo único que nos queda es ponerlo en el recipiente y ya lo tenemos hecho. Vamos a ello. Y ahora vamos a añadir el jabón a la jaboboté. Ya ponéis el embudo y... Ya ponéis el jabón a la jabón. Tranquilamente añadid. Que olor más bueno. Bueno, fantástico. Ya... Lo podemos etiquetar. Bueno gente, aquí tenéis un detergente para lavadora Líquido maravilloso de romero Completamente natural y con aceite Que hemos reciclado, fijaros Hemos llegado desde aceite que nos ha sobrado de cocina Y ya tenemos un jabón de romero para lavar la ropa Líquido, que maravilla, ¿no? Cosas de los alquimistas verdes ¿Te ha gustado este vídeo? Pues apoya al canal, dale a me gusta Vídeos nuevos cada semana, suscríbete Te vas a suscribir, ¿verdad que sí? Lo que te voy a dar aquí no lo vas a ver en ningún sitio ¿Y quieres ayudar en el medio ambiente? Pues comparte este vídeo con tus amistades en todas tus redes sociales Y ahora me voy a poner a trabajar para daros un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!